El Quinique, te pará de manita, el Quinique, pero muy peligroso, el Quinique, y te puede morir, el Quinique, lo mejor es notarlo, el Quinique. Andan locos de X y un Quinique, el animal es chiquito, pero muy peligroso, el Quinique. Andan locos de X y un Quinique, el Quinique, el animal es chiquito, pero muy peligroso, el Quinique. Andan locos de X y un Quinique.